En los bajos del Palacio Municipal tuvo lugar esta mañana un conversatorio entre la alcaldesa economista Denise Robles y la radio pública del Ecuador, la Burco Maestre, recordó los temas tratados. Los temas de cómo hemos recibido esta administración, que es lo que tenemos nosotros preparados para realizar en el 2015, que justamente es trabajar con los servicios básicos de nuestro Cantón Milagro, poder dotar a Milagro de alcantarillado con la segunda fase y seguir realizando la gestión para tener la tercera y la cuarta fase de alcantarillado, también realizar los estudios del agua de aquí del Cantón Milagro para poder darle a Milagro agua potable y bueno, la creación de diferentes áreas recreativas, para nuestros jóvenes a través de canchas deportivas en diferentes sectores de nuestro Cantón Milagro. Eso fue en sí lo que nosotros tenemos ya planificado para lo que es el 2015 y bueno, un poco también comentándoles cómo se ha recibido esta administración, que ya es pública en el estado en el que se encuentra nuestro Cantón Milagro, por la falta de atención de parte de la administración anterior que tuvo nueve años al frente, que realmente no se preocupó por los milagreños. La alcaldesa luego de la agitada jornada electoral realizada la mañana y tarde de ayer, que la proclamó como directora cantonal del movimiento Alianza País, dijo que ahora le espera la tarea de fortalecer al movimiento. Bueno, gracias a Dios y gracias sobre todo a ese gran equipo de trabajo, esa militancia, esa confianza que han depositado en mí, venir trabajando nuevamente con la creación de más comités de la revolución ciudadana en cada uno de los sectores de nuestro Cantón Milagro. La alcaldesa ratificó la dirección de la nueva central política del movimiento Alianza País. Aprovechar para invitar hoy a las 7 de la noche la inauguración de la nueva central política del movimiento Alianza País, un poco más amplia, un poco más cómoda, donde se van a poder impartir los diferentes cursos a través del SECAP para las mujeres, para los jóvenes, para los hombres también, para los artesanos. Y de esta manera que ellos se encuentren capacitados y también lo que es la formación política para que salgan los nuevos líderes y lideresas también de los sectores populares y por qué no decir a futuras autoridades. En medio de vítores y expresiones de apoyo, la alcaldesa se retiró para seguir trabajando en su despacho en beneficio de la comunidad. ¡Fu dices, directora de la revolución! ¡Qué bien o lo dice! ¡Y tiene razón! ¡Fu dices, directora de la revolución! ¡Mira nuestro presidente de la República! ¡Tiene razón! ¡Fu dallимо спасибо! Vicente Peso, Telemilagro